El día de hoy vamos a hablarles sobre la neurona, pero antes vamos a presentarnos. Ella es mi compañera Damaris Yadell, él mi compañero Luis Torres y la que le habla Camila Avio. Y somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, de la Facultad de Psicología. Y en este video vamos a contarles sobre qué es la neurona, dónde la podemos encontrar, sus tipos, cómo se comunican ellas y algunas patologías. Entonces, empecemos. ¿Qué es la neurona? Son células del sistema nervioso y son responsables de transferir información entre el cerebro y otros órganos que forman el cuerpo. Función Regula el sistema de homeostasis del cuerpo, es decir, equilibra las funciones del cuerpo. Como, regula el suministro de sangre, regula la transmisión de ideas o pensamientos a otras partes del cuerpo. Regula la producción de hormonas y también regula la temperatura. Sabemos sus funciones, pero ¿en dónde están localizadas? Estas estructuras localizan en las estructuras que conforman el sistema nervioso. El cerebro, el cerebelo, el bulbo rasquidio, la médula espinal y los ganglios nerviosos. Estas estructuras se agrupan en forma de núcleos especializados en funciones determinadas. Un claro ejemplo de esta organización corresponde al cerebro, donde se han estudiado puntos precisos como en el lóbulo izquierdo, en la región frontal, donde se sitúa el área de broca encargada de la expresión del lenguaje verbal. De esta forma es fácil darse cuenta de que las neuronas no están localizadas al azar, sino que siguen un patrón determinado por las acciones que les corresponden, formando conexiones que por su organización semejan a una red de interconexiones. Ahora veremos la clasificación, estructura y funciones de las neuronas. Empezaremos con la estructura. Como podrán ver, ese es el cuerpo neuronal o soma, y de él salen las dendritas. Las dendritas tienen la función de recepcionar la información y enviarla a través del axón para poder tener un punto de salida y enviarlo hacia otras dendritas. Continuaremos con la clasificación de las neuronas. Primero, con base en el número de longitud y forma de sus ramificaciones. A. Monopolares. Son neuronas que poseen una sola prolongación de doble sentido, que sale del soma y que actúan a la vez como dendrita y como axón. B. Pseudomonopolares. Estas tienen una sola prolongación y se dividen en dos ramas a corta distancia de su nacimiento. En el desarrollo embrionario, las neuronas empiezan como bipolares y las podremos encontrar en los nervios espinales. C. Bipolares. Estas tienen dos prolongaciones, una como dendrita, que es la entrada, y otra como axón, que sería la salida. Suelen localizarse en la retina, cóclea, sistema vestibular y mucosa olfatoria. D. Multipolares. Son las más abundantes en el sistema nervioso central. Poseen gran número de prolongaciones de entrada y una sola salida. Se encuentran en el cerebro y médula espinal. 2. De acuerdo con la función que realizan las neuronas, pueden ser A. Sensoriales o aferentes. Están conectadas y establecidas con receptores especializados en detectar estímulos tanto del interior como del exterior del organismo, y conducen esta información al sistema nervioso central. B. Motoras o aferentes. Son las encargadas de llevar órdenes desde el sistema nervioso central hasta los órganos efectores. Esto es en músculos o glándulas. En los músculos actúan para contracción o relajación. En las glándulas, para producir o no secreciones. C. Interneuronas. Se encargan de conectar a las neuronas sensoriales con las motores. Como muchos saben, el sistema nervioso está compuesto por células de sostén y neuronas. Estas últimas ya explicadas por mi compañera Damaris. Las neuronas, al comunicarse y pasarse información electroquímica, generan lo que nosotros llamamos sinapsis. Esto es el intercambio de impulsos nerviosos que permiten mandar información del cerebro a todo nuestro cuerpo para así dar una reacción ante un estímulo ya dado, que sea interno o del medio que nos rodea. Esta sinapsis tiene varios tipos. Entre ellos es según lo que se transmita, ya sea eléctrico o químico, según el efecto excitatorio o inhibidor, y según el lugar de conexión, que estos son axodendríticas, axosomáticas o axoaxónicas. Cuando con la exposición hablaré sobre las patologías. Según el manual MSD, las enfermedades de las neuronas motoras pueden surgir de diferentes formas, como la esclerosis lateral amiotrófica, que es una de las más comunes, la esclerosis lateral primaria, el parálisis pseudopulvar progresiva, atorofía muscular progresiva, parálisis pulvar progresiva y síndrome pospolio. Esta enfermedad es más frecuente en hombres. Aproximadamente puede aparecer a los 60 años. Grosso modo, entre el 5 y el 7% de personas que tienen esta enfermedad es de origen hereditario. O sea, personas que tienen familiares o que han tenido familiares que han tenido esta enfermedad, es más probable que tengan esto. Esto puede afectar diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, una persona que tiene la enfermedad, una enfermedad motoneuronal, puede afectar inicialmente la boca y la garganta. Otras, una mano o un pie primero. O les afecta más severamente. Empezamos identificando, ¿qué es un neurotransmisor? Para que una molécula neuroactiva sea considerada como neurotransmisor, debe poseer un mecanismo para su síntesis en las neuronas presinápticas, tener una localización presináptica, tener un mecanismo de liberación. Su actividad sináptica debe ser replicable a través de la aplicación exógena de la molécula, tener un mecanismo de efecto identificable de determinación de la señal. Neurotransmisores importantes. Dopamina. Definición. Se liberan unas neuronas que se originan en una zona del cerebro llamada sustancia negra y están conectadas con otra conocida como cuerpo estriado. Serotonina. Definición. Regula muchas funciones orgánicas, incluyendo las emociones y los patrones del apetito y el sueño. Glutamato. Definición. Es el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva, emocional e interviene en la formación de memorias y en su recuperación. Acido y aminobutírico. Definición. Es el principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebro. Se encuentra en grandes concentraciones en el cerebelo y menores concentraciones en el tálamo hipocampo. Acetilcolina. Definición. Es lo más ampliamente distribuido en el sistema nervioso. Ayuda en la conducción de impulsos eléctricos entre las... Importancia de los neurotransmisores. Nuestra felicidad depende de los neurotransmisores. Nuestra facultad de sentir, pensar y actuar, así como de permanecer en armonía con nosotros mismos, depende del funcionamiento normal del cerebro en niveles adecuados, tanto de impulsos eléctricos como de neurotransmisores, neuronas. Hemos llegado a la conclusión de que el hombre es la única especie destructora, pero curiosamente solo destruye lo que teme y teme aquello que no conoce. Es a través del conocimiento que seremos capaces de construir y de generar. Gracias a un sistema nervioso tan avanzado que tenemos al alcance, la posibilidad de conocer y comprender más, solo que nos falta tener la... El humano es la única criatura que razona y que normalmente no lo explota. La gran mayoría se queda estancado, no avanza. Es sorprendente que algo tan pequeño como la neurona puede ser muy importante para el razonamiento humano. Es así que podemos reaccionar ante un estímulo y eso nos hace sobrevivientes en el mundo. Por ello, podemos idear un plan, ejecutarlo y disfrutar al lograr salir airoso. Gracias a esa unidad y el resto de la estructura del cerebro, somos una menquina perfecta que solamente debemos pulir nuestra fortaleza. Han tenido que pasar millones de años para que podamos ver la gran evolución que hemos logrado hasta ahora y eso no debemos de retroceder. ¿Qué podemos hacer para evitar ello? Pues no consumas sustancias de ningún tipo que dañen a tu cuerpo y en especial a tus neuronas, ya que sabemos que las neuronas no se pueden regenerar y estas están contaditas en nuestro cerebro. Así que no las mates. No consumas bebidas alcohólicas y cuídate. Haz ejercicio, come bien y haz que tu cerebro esté al 100% hasta cuando estés viejito. Si te gustó este video, pues te invitamos a que des tu like y compartas. ¡Hasta un nuevo video!